Próximamente nos vamos a inscribir en The Wolf para hacer los... Sí, él me dijo que tenía recién entradas de cámara. Erika me dijo que tenía baile con andador. Puede ser. Ah, bueno. Está con todo, te digo. Después de la apertura de hoy y el perreo que acabás robótico de matar recién... No, no, basta. Ya habíamos superado lo de la apertura. Si querés participar en Inquietísimos, en los tres peldaños inquietos, ¿qué tenés que hacer, Germán Cortés? Y tenés que escanear el QR que lo tenemos por acá, ya va a aparecer. ¿Por ahí? ¿Dónde anda? Ahí. ¡Tum! Vamos vuelta, uno, dos y tres. ¡Tum! 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 Ahí, ya viene el QR. Bueno, escaneás el QR. Ahí está. Este QR, este de acá. Está en persona. Lo escaneas, te inscribiste a ver el formulario y tiene mayor posibilidad de participar a que ellos te vengan acompañados. La suegra con la nuera, amigos tóxicos, puede ser con el oficial, puede ser con el otro. Pregunta, con el tema de... Pregunta, Cata. Contéstanos desde ahí, si te das el micrófono. La semana que viene, Semana Santa, ¿va a haber Inquietísimos o va a pasar a la otra? No hay la semana que viene. No hay Inquietísimos, pasa la siguiente. ¿Sabés por qué? Porque aparte, el viernes... Claro, no da. O sea, el próximo Inquietísimos es por un asado para cuatro personas. Claro, no da para asado. Viernes Santo como que no da. Entonces, habrías que buscar pescado. Digo, más pescado que estos pescados. En realidad, chicos, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer interno, nos ganamos el asado nosotros. ¡Ah, bien! No, te están viendo, estás al aire. Y lo comemos el domingo de tarde. ¡No! 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 No, es porque nosotros el día viernes no venimos al canal. Bien, claro, bien, muy bien. Por eso, en realidad. ¿Dónde vamos a ir al restaurante? Vamos a ir a la iglesia de Santa Bárbara, ahí en Pocito. ¿Para allá, para Pocito o para acá, para la ciudad? El Germán me acaba de hablar de la producción. Donde ustedes quieran, chicos. Germán invita a toda la gente a comer humita a su casa. ¡No! ¡No! ¡Otra madrugada! Está allá el Choclo desde las 5 de la mañana. Pero vamos a estar haciendo algunas coberturas. Sí, sí, vamos a estar haciendo algo. Ahí en los periodos de Semana Santa, así que nos pueden cruzar. No se olviden, la gente no sabe qué hacer el Viernes Santo porque no hay muchas actividades. Va a estar este espectáculo, para no perdérselo, allí en el Teatro del Bicentenario, junto a la Universidad, al coro de la Universidad Nacional de San Juan, que es en alusión al terremoto de 1944, con imágenes. Va a ser increíble. No son caras las entradas, no se lo pierdan porque es imperdible. Exactamente, exactamente. Muy lindo. El Viernes Santo. Y vos el Viernes, ¿viste? Te levantaste a la mañana, Viernes Santo. Sí. Te levantaste a la mañana y obviamente, ¿qué hace todo el mundo cuando se levanta a la mañana? Prende la tele y pone telesol. Sí. Olvídate. Yo no sé qué programación va a haber. Si vos ves que no está la cosa, que hay una película o que está Pepe Rillo. No te convence, no te convence nada de lo que hay. Si tenés un Smart, YouTube. Bien. Te tiro el dato. YouTube. Pongo YouTube. ¿Qué más hago? ¿Inquietos en la TV? Pongo inquietos. ¿Y elegís? Inquietos sin H. ¿Inquietos? ¿Y sabes qué? Inquietos en la TV. ¿Viste todo lo que venimos haciendo? Espectacular. Hermoso, hermoso. Ojo, ¿eh? Tuvimos la entrevista el otro día, la entrevistamos antes de que arranquen los amigos de Sobremesa. Sí. La tuvimos a Sandra Sala. Está primera en visualizaciones. No, Sandra. Ayer, primera en visualizaciones en nuestro canal de YouTube. Bueno. Ojalá, yo la rubia, ¿eh? También, mirá, como se había venido. Yo creo que mirotean ahí. Yo creo que. Mirá la Sandra. Mira la rubia. Ojo, rubia, ¿eh? Yo les dije. Marca tendencia. Así es. Bueno, ya saben, entonces, para participar QR y tenemos activo, y esto sí les queremos decir, es tremenda la cantidad de comentarios, porque el sorteo que tenemos en Instagram cuesta un dinero importante. Y tenemos mucha gente comentando. Se cierra el día lunes. Bien, el lunes. ¿Qué sorteo, Germán? ¿Es lunes santo? Sí, claro. Semana santa arranca con él. Ah, bueno. No lo había escuchado nunca, pero... Ese día, ese día terminó. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿El miércoles pasó? No, 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 no. Fue antes. Hace como las cenizas. Después te explico. No, el domingo. El domingo. El domingo de Ramos, sí. Claro. Este domingo que viene, el domingo de Ramos. De un amigo, de Darío Ramos. Bien. Esas preguntas que hace la cátedra. Y detrás de cámara y se va a caer y se va a producir. Larga las preguntas. Sorteo. Sorteo. Natalia Furnari. Increíble. Explotadísimo. La cantidad de gente que quiere participar y simplemente tiene que robar. A Inquietos en la TV y a Natalia Furnari, Baby Photography. ¡Wow, men! Comentás la publicación con las tres últimas del DNI, robás tres amigos, compartís la historia robándonos y estás participando. Muy bien. Una sesión de fotos, me vuelvo loco. Si no es para vos, la podés regalar y quedás regio. Claro, porque en una de esas no tenés peque, pero sos padrino o sos la tía o el tío tóxico, ¿viste? Entonces participaste, lo ganaste y se lo regalás a él o te vas y haces el padrino-madrina con el pequeño. O tenés una hermana que está embarazada, también se lo podés regalar. El tío copado. El tío copado. Me encantó. Hermano, considerando que estamos en horario cumplido, chao nos dice. Así de una. ¿Nos quiere echar? Bien seco. ¿Ustedes quieren que nos vayamos? Hugo dice que sí. ¿O no? Hasta las cinco. Hasta las cinco. No, no, los chicos dicen que hasta las cinco le pedimos derecho. Hacemos piquete. Derecho. Hasta las cinco. Hasta las cinco. El Rulo dice que no se va, Rui tampoco dice que no se va a nada. No, porque viene la gente del Noti y vamos a tener... Hay noticias, ¿eh? Hay noticias, ¿eh? Hubo evacuación en el Centro Cívico. Hay... Así que bueno. ¡Uy, uy, uy! Se está yendo, se está yendo. Bueno. Nos vemos entonces, queridos amigos, donde se tienen que quedar aquí en Canal 5, Telesol, como todas las mañanas, porque tenés toda la información, el mejor contenido, pero sobre todo, la mejor... El único contenido. ¡Ah! El único contenido de la TV San Juanita. Me encanta Germán, rompe todo. Ahora sí, nos vemos el lunes a las diez, porque nosotros somos... Inquietos. En la TV. Chau, chau.